Ahora, bueno, ahora sigue mi pregunta, y mi pregunta va dirigida a Salvador Barraga. Salvador, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted considera que la iglesia compraba esclavos? ¿Por qué usted acusa a la iglesia de comprar esclavos? Esa es la pregunta. Tienes tres minutos para responder a partir de... ahora, ya, adelante. Entonces, nosotros tenemos que ir porque nos recuerda que somos un monstruo. Y queremos evitarlos. Amparo 1 dice, imítenme a mí como yo y mi hijo. ¡Suscríbete al canal! Dios los bendiga, Dios los guarde, mis estimados hermanos en Cristo. Nos encontramos hoy muy honrados con tener en nuestro canal al apologista Mónico Vázquez y al hermano judío Joseph Berrios en esta hermosa noche. Hoy vamos a estar hablando sobre el purgatorio. Hoy vamos a tener tres puntos de vista sobre esta doctrina de la iglesia católica. Vamos a tener a un hermano que es estudiante del rabinato, que está estudiando para ser rabino. El hermano Joseph Berrios, al hermano a quien ya conocemos muy bien, al hermano Mónico Vázquez, que es un apologista católico, integrante también del canal Huella Católica. Gloria a Dios y pues a mi persona. Y voy a dejar el tiempo para que se presenten. Hermano Joseph Berrios, por favor, puede presentarse. Sí, mi nombre es Joseph Berrios. En el presente soy estudiante en la Escuela Rabínica en la Academia de Religión Judía. Soy, mayormente yo practico el judaísmo conservador. Y estoy aquí para discutir el punto de vista judío, del concepto de la vida y la muerte, porque en el judaísmo no existe el concepto de purgatorio. Pero voy a discutir lo que es más cercano a la práctica católica, que es similar a la práctica de orar por los muertos después que mueren y la razón de por qué se lleva a cabo este tipo de oraciones. Gracias. Hermano Mónico. Sí, muy buenas noches. Al igual que Joseph, mi nombre es Mónico Vázquez. Yo soy boricua también. Y pertenezco a la diócesis de Caguas, Puerto Rico, a la parroquia Inmaculada Concepción. Soy catequista, ministro de la música, apologista y estudiante apologeta, porque estoy en ese estudio, estoy en Portazán, así que estoy todavía en ese trayecto. Bendiciones. Gracias. Bueno, y pues a mí ya me conocen. Soy el pastor Percy Riley, de la Iglesia Bautista del Sur. Soy pastor ordenado con la Asociación Bautista del Sur, aquí en Los Ángeles. Este, y pues hoy, como ya dije, vamos a estar hablando sobre el purgatorio. Tres aspectos distintos de tres religiones. Este, cada uno va a tener diez minutos para presentar su punto de vista. Después vamos a tener, este, dos minutos de despedida y ya, pues, se acaba el en vivo. Este no es un debate, es un diálogo entre tres amigos. Para demostrar que sí se puede tener un debate o un diálogo, mejor dicho, entre tres personas, de una manera respetuosa, sin ofensas, ni estar proclamando que ya te refuté y ahora no. Aquí tranquilos, calmantes montes, todo está bien, no hay ningún problema, no se tiene que alterar la presión sanguínea, todo bien, tranquilos. Respiremos profundamente y pues vamos a comenzar y le entrego el lugar a, Dios mío, le entrego el lugar al hermano Joseph de Ríos. Hermano, el tiempo es tuyo. Muchas gracias. El concepto de la acción de los muertos está documentado en el libro de los Macabeos, que no es parte del canon judío, que es parte de los libros deuturocanónicos, que también parte de la Biblia católica y de la Septuaginta. Y la razón por la que no fueron aceptados en el judaísmo era o no fue canonizado en Javnia era porque no estaba escrito en hebreo, sino que está escrito en griego. Durante la época del segundo templo existía una oración que se llamaba el Kaddish, que viene de Kaddish de santificación y este tipo de oración se llevaba a cabo en las casas de estudio y se hacía cuando se terminaba un estudio. Y de hecho, hay una oración en el judaísmo actual, que es el Kaddish de Rabanán, que es la oración de santificación para los sabios o para los maestros. Y parte de la oración dice, Que significa sobre todo Israel, sobre todos los maestros y sus estudiantes, sus discípulos. Después de la destrucción del templo, se asoció la oración con hacerse cuando estaban momentos difíciles de la vida. Y no fue hasta el octavo siglo que la oración del Kaddish se mantuvo como una oración que era para el final del estudio o cuando era el final de un estudio bíblico, de un sermón con el tema de la esperanza. Ya para el siglo ocho hay un documento que es el Maseker Sefrin, el cual dicta que el Kaddish se debe recitar por las personas que están llevando duelo después de regresar del cementerio. Muchos académicos piensan que el Kaddish de duelo se originó del siglo XII al siglo XIII durante ese periodo que se pensaba que fue el periodo de la cruzada y fue hecho por la comunidad iskenazi del este de Europa como una respuesta a este fenómeno. Y entonces en el siglo XIII se desarrolló una historia que estaba envuelto el Rabino Aikiba. El Rabino Aikiba era un Rabino del periodo eutanaítico que era del periodo de cuando era todavía se estaban en Judea. Fue la destrucción del templo, él fue el Rabino que le dio apoyo a la revolución de Bar Kokba y él pagó con su vida por condena de muerte por los romanos. Y entonces la historia dice que habla en el Middash Tanjum Parashat Noah que el Rabino Aikiba había un hombre extraño con una contextura negra como el carbón. Sobre su cabeza llevaba una carga lo suficientemente pesada como para diez hombres y corría velozmente como un caballo. El Rabino le ordenó a detenerse y le preguntó por qué hacía ese trabajo tan pesado y la respuesta que le dio era que como él había sido un cobrador de impuestos y que él había llevado este tipo de vida que no sé por qué me estaba dando problema a la computadora que se me frisó. Que él tenía que cargar con este castigo y que él estaba en Geryón, que ese es el equivalente al infierno. Y entonces la única forma que él podía salir de este infierno era que su hijo era que dijera que su nombre sea bendito. Y esta es parte central de la oración del Kaddish. Entonces él fue a buscarlo. Entonces le enseñó la oración al hijo. El hijo hace esta oración y entonces el padre es redimido y ya no tiene que pasar más tiempo en el infierno. Y esto es lo que a mí me hace pensar. Posiblemente tengo una idea. Posiblemente que tal vez que fue una influencia del catolicismo hacia el judaísmo. Pero que ahora mismo en la sinagoga como tal, cuando una parte central de ya sea la práctica de oración de la semana o la oración en los sábados es que se lleva a cabo el Kaddish y siempre tiene que haber un grupo de 10 personas que eso se llama un niño para llevar a cabo la oración. Entonces la historia es que por un año se lleva a cabo la oración. Después anualmente de recordatorio de la persona se lleva a la oración. Está esta historia la cual le da apoyo a la idea de que si la familia ora por él, pues entonces lo saca de ese sufrimiento. No es una historia que viene del segundo templo, es una historia más tardía que se desarrolló. La interpretación que yo le doy es que de esa manera, cuando yo hago la oración con el pueblo, o sea, con las 10 personas, es para que Dios vea que como tal mi papá hizo un buen trabajo porque yo como hijo estoy honrando a Dios. Y eso fue parte de como la enseñanza bíblica de la Shema, que es la declaración de fe más grande del judaísmo, que es el mandato que los padres le tienen que enseñar a sus hijos a llevar a cabo los mandamientos. Y esa es una forma de honrar a mi padre. Sino que ese es básicamente el punto de vista judío, en mi opinión, de la parte lo más cercano al concepto de un purgatorio del judaísmo. Y ya es. Cortito y directo al grano. No te escuchamos, Pastor Persi. Gloria a Dios. Este, muy, muy interesante. ¿Alguna pregunta? Podemos quedar que, aunque no dijimos que íbamos a hacer preguntas, ¿están de acuerdo si hacemos preguntas? Claro que sí. También, este, para hacerlo más ameno. Y también los hermanos del chat, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer relacionada con el tema del purgatorio. Este, hermano Mónico, tendrá algunas preguntas para el hermano de Ríos. Sí, sí, acabo de escuchar, no sé si estoy mal. O sea, usted dijo que Kaddish significa santificación. Sí, viene de Kodesh. Kodesh, ok, interesante. Por ejemplo, Hakadosh, el santo. Está interesante. Ok. Y si lee la oración del Kaddish, no habla nada del muerto. Todo es santificando y glorificando a Dios. Interesante. Una preguntita. Bueno, no sé si lo puedo hacer otra vez. Y otra cosa interesante. ¿De qué me diga esto? Otra cosa interesante del Kaddish. Que hay dos versiones del Kaddish. Está la versión Ashkenazi y está la versión sefaradí, que es la española, que tiene añadido, hablando de la redención y de la venida del Mesías. Que no está incluida en el Kaddish original. Y hay alguno escrito en la tradición judía, aparte de los macabeos. ¿Hay algún otro escrito por un profeta o alguien que haga referencia con eso? Que no, que yo conozca no. Interesante, muy interesante. Y como dije, es una práctica que viene después de la destrucción del templo. ¿El segundo templo? El Kaddish. El uso del Kaddish por lo de duelo fue instituido muchos años más tarde después de la destrucción del templo. ¿Pero destrucción del templo en los años 70? Del año 70, del segundo templo. Ah, ok. El nacimiento del judaísmo rabínico. O sea que antes de eso no había esa oración. Bueno, el libro de los macabeos tiene documentación que se hacía oración a los muertos, pero no era precisamente el Kaddish. Porque durante el segundo templo el Kaddish se usaba para una oración después de los estudios. ¿Puedo hacer otra más? Sí, hermano, háganla. Es más, este... ¿Me gustaría? ¿Puedo hacerlas? ¿Cuántas preguntas? Ok, ¿cuántas preguntas quieren que hagamos? No, no, está bien. Con esta última. Ok, entonces no hay problema. Aquí no hay problema, hermano Mónico. Hagan sus preguntas. Con esta última. Hagan con libertad. ¿Usted tiene algún conocimiento de cómo es la oración? Y si lo tiene, lo podías decir. Me interesa escucharlo. O sea, no es por decirlo. Pero me interesa escucharlo, aunque sea algo sobre esa oración en el idioma original. No sé si lo tiene. Oh, claro. Si me da una oportunidad, yo lo leo. Sí, claro. Perfecto. Me gusta. ¿Lo quiere la versión cefardí o la versión ashenasi? Cualquiera. La que usted es que le elija. Ahora, voy a hacer la sefardí. Yitkadal, veitkadash, shemei rava. Vealma, divra, kirute, veamlik, malkute, veyatsmach, purkane, vikane, meshichah, meshiche. Vechayichon, ubyyomechon, uvahey dekol, beit Israel, bagala, uvizmant karib, vimru amen. Yeheshmer rava, mevorak, leolam, omei almayah. Yedbarak, beishtavak, beitpahar, beitroman, beitnasek, beitadar, beithale, beihalal, shemei dekudisha berichu. Leaila, min kol berchata veshirata, tush behata, venehemata, daamiran vialma, vimru amen. Veotzer, jatorah, asher, shsam, moshe, lifnei, venei israel, alpi, adonai, beiyat, moshe. Y así sigue. Pero ese es el, es el hasi kaddish, perdóname, no leí el, es el full kaddish, es el kaddish de, cogí el equivocado. Aquí está el de los muertos, me disculpa. Y una cosa quería comentar, de que haga la oración. Esta oración está escrita en arameo, no en hebreo, que era el lenguaje vernacular del pueblo. Lo voy a hacer ahora, porque la que yo hice fue la de la mitad del servicio, no la del duelo. Este es la del duelo. Yedkadar, beitkadar, shemei rabah. Vean maadivrak irote, veanlik makote, veyatsma purchatkané, veykanre meshiché. Vehayihon ubyyomehon ubahay dekolbe yisrael, bagalau vizman karib, vimru amen. Yeheh shemei rabah mehorak leolam omeye almayah. Yedbarak veish tabak, veitfaar, veitloman, veitnase. Veihalar, veihalar, shemei de kudisha berichu. Veihalar, beitkadar, veishiratá, tush beijatá, venehematá. Danirán beamá, vimru amen. Yeheh shlamarabah minshemayah, vejaim tov aleinu, vealcol israel, vimru amen. Ose shalom bibloma, huyase shalom aleinu, vealcol israel, vimru amen. Y lo voy a ponerlo aquí para que lo pueda verlo como está escrito. Wow. Bueno, pero ese lo pudiste articular un poco mejor que el anterior. No sé si creo que es un poquito. Estaba leyendo el equivocado. Oh, ok. Escuché como, no sé si estoy mal o lo estoy escuchando mal, pero escuché una lista de nombres, ¿es correcto? No, lo que pasa es que parece nombre, pero lo más cercano que tiene nombre es Israel. Oh, ok. Es el único nombre que aparece. Y entonces, mechijé se refiere a su mesías. Ok. Pero va a leer en español, magnificado y santificado sea su gran nombre. Y en el mundo que él creó bajo su deseo, su propósito. Que él establezca su reino y que haga su salvación, que florezca y que traiga lo más rápido a su mesías. En tu vida y en tus días y en la vida de toda la casa de Israel, que sea rápido y pronto. Y decimos amén. Que su gran nombre sea bendecido para siempre y por todos los tiempos. Bendecido y alabado, glorificado y exaltado. Levantado y honrado, alabado y no sé cómo definir esta palabra, porque no es lo mismo. Sea el nombre del santo, bendito sea él. Por encima de todas las bendiciones, canciones, alabanzas y consolación que se dicen en este mundo y se dice amén. Que haya gran paz del cielo y buena vida para nosotros y todo Israel y decimos amén. Que el que hace paz en los lugares altos haga paz para nosotros y todo Israel y decimos amén. Muy bonito, muy bonito. Esta es la versión, Cefantillo, casi siempre en la sinagoga, como la mayoría es un ashkenazi. Pues siempre hacen la oración ashkenazi, pero esa es la tradición mía. Muy interesante. Entonces, ¿quiere decir que los católicos pueden en cierta manera decir que la doctrina del purgatorio se apoya en una tradición judía? Se podría decir sí y no, porque como yo dije, se hacía la oración por los muertos durante la era del segundo templo. Y después del segundo templo, muchos años más tarde, entonces se desarrolla el kardish para los personas de duelo. Yo diría que se apoyan mutuamente. Yo pienso porque la persona que era ashkenazi estaba en el este de Europa y ellos fueron altamente influenciados por el cristianismo. Al igual que, por ejemplo, los separdíes que estaban en España, fueron influenciados por los árabes o los musulmanes. Ok, está bien. Muchas gracias, hermano. Este, hermano Mónico, su tiempo, 10 minutos. Este, ¿puede tomar su tiempo? Porque no tengo aquí el cronómetro. Sí, ya. Ahí sí. Déjame colocarlo aquí. Mire, aquí son las 5.34. Está bien, yo pongo un cronómetro digital aquí ahora, espérense, rápido. Ok, sí. Es que no estoy tan avanzado como muchos otros canales. Ah, no se preocupe. Aquí todavía estamos en la edad de media. Oye, Católica comenzó así, tranquilo, solo de menos. Ok. Ok, ya lo tengo aquí. Bien. Perfecto. Comencé. Muy bien, es muy interesante lo que estaba diciendo el... El hermanito Joseph, por aquí, con respecto al Cádiz. Por eso fue que pregunté sobre qué significa el Cádiz, porque habla de santificación. Y es exactamente eso, el purgatorio. El purgatorio se le conoce, otro nombre que se le conoce al purgatorio, es la etapa final de la santificación. De eso se trata el purgatorio. El purgatorio no es un lugar que se va y tampoco se considera un lugar. O sea, incluso la iglesia católica no considera lugares, el cielo, el infierno, ni el purgatorio, sino un estado del alma. Y tiene más lógica, porque obviamente donde es en el más allá, no existe tiempo y espacio. Y como no hay tiempo y espacio, pues no se puede considerar que hay un lugar. Bien. Pero la cuestión es que el purgatorio se conoce como la etapa final de la santificación. Y creo que en este caso hay una diferencia entre lo que es los protestantes y la iglesia católica. Porque los protestantes, en su término de la justificación, tienden a entender que la justificación es ya dada y la santificación, aunque están ligadas con la justificación, no tiene que ver y no tiene que afectar nada en eso. Eso es lo que yo he leído y es lo que siempre he entendido. O sea, no afecta en nada lo que es la justificación. Pero para que puedan entender mis hermanitos esperados, la santificación es lo que se conoce como la etapa final de la santificación, el purgatorio. Y como vemos, claramente hay varios textos bíblicos que nos lo pueden decir. Por ejemplo, vemos que en segunda de... Permíteme. Ok. En primera de Tessalonicenses, capítulo 4, 3 o 4, dice que lo que dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación que os alejéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor. Y si vemos también en segunda de Corintios 7, 1, nos habla de que esa santificación es también un proceso de purificación. Dice, teniendo pues esta promesa, queridos míos, purifiquémonos de toda mancha de la carne y del espíritu como consumando la santificación. Por eso es que se cree que se indica que el purgatorio es estado del alma intermedio para las personas que ya están justificadas y mueren justificados. Ese estado del alma es una purificación, purificación final, porque si la santificación es una consuma, si la santificación es lo que se conoce, una purificación, un proceso de purificación de toda tu vida. Esa etapa final, Dios lo coloca a través de la misma sangre de Cristo para que lo que falte, lo que falte, lo que no se pudo completar en ese trayecto sinergista que hay entre el creyente y Dios en esta vida, Dios lo termina en la otra vida. Y eso lo podemos ver en primera de Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 15, donde dice y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarrasca, la obra de cada uno será manifestada porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada. Aquí tienen que entender que el fuego cuando habla del fuego no es un fuego literal, sino una metáfora refiriéndose a Dios o al Espíritu Santo y la obra de cada uno cual sea el fuego la aprobará. Aquí estamos viendo que Dios mismo, el Espíritu Santo va a probar esa obra de ese creyente. Si permanece la obra de algunos sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno fuera quemada, será pérdida o sufrirá pérdida. El empero será salvo, más así como por el fuego. Mucha gente me ha preguntado qué significa, que no se entiende a nosotros lo que es el oro, la plata, piedras preciosas. Esos son términos metafóricos también que el mismo Pablo lo está utilizando ahí. Él hace, yo siempre hago indicación que vayan a, a primera de Timoteo creo que es, si no me acuerdo, déjame si lo tengo por aquí. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Ahí te habla de qué se trata eso de oro, plata, piedra preciosas, heno, paja. Dice, ahora en una casa grande, aquí una casa grande hace referencia a la persona misma. No solo hay vasijas de oro y plata, de aquí están los materiales otra vez, sino también vasijas de madera y de barro. O sea, están todos ahí en esa misma persona y algunos para honra y otros para deshonra. Sí, pues, algunos se mantienen limpios de estas faltas. ¿Cuáles son las faltas? O sea, que son de madera y de barro. Será un utensilio para uso noble. ¿Por qué sabemos que no se está refiriendo a las vasijas de oro y plata? Porque está hablando de que son de uso noble. Santificado, fíjate, otra vez la santificación. Santificado y útil para su dueño, dispuesto para toda obra buena. Ese texto de primera de Corintios que yo acabo de la referencia es uno de los textos, hay de nuestros más, que nosotros utilizamos. ¿Por qué no utilizamos Macabeo? Bueno, porque los hermanos esperados no tienen ese libro. Pero no significa de que no hay fundamentos bíblicos en nosotros, libros. Y todavía me quedan cuatro minutos, así que estamos bien. Como ya dije, el purgatorio es la etapa final de la santificación del creyente. Si sabemos que el creyente tiene un sinergismo y el sinergismo es como una cooperación entre Dios y él mismo para poder siendo santo, para permitirse santificarse. Aquí en ningún momento estamos hablando de que el hombre necesita un medio adicional para poder ser santo al final, sino que se tiene que dejar llevar por aquel que está siendo santificado. O sea, porque está dando santificación, que es el mismo Dios. Toda esta vida, la santificación indica un sufrimiento porque es un despego de las cosas materiales. Y mucha gente me preguntan, pero por qué razón, Mónico, por qué razón? Ustedes dicen que el purgatorio es bíblico cuando eso quita el sufragio, o sea, la suficiencia del sacrificio de Cristo. No, es que es que parte es por el mismo sacrificio de Cristo que se necesita una santificación, incluso en esta vida. Si nosotros entendemos que a partir de Cristo mismo hay una santificación y esa santificación es sufriente porque hay un despego de las cosas materiales, de algo que estábamos apegado. Porque entonces no se indica que la santificación en esta vida quita los sufragios de Cristo, porque todo el mundo sabe que no es así. Pues lo mismo sucede con el purgatorio, porque el purgatorio es la etapa final de la santificación y hacer la etapa final de la santificación es el mismo Dios quien está ejerciendo esa santificación. Solo que en este caso la persona muere en gracia, pero todavía le falta algo. O sea, qué le faltaría? No sé, no sabemos, pero yo no sé cómo es el alma de cada cual. O sea, no lo sabemos. Solamente Dios sabe. Si Dios encuentra que hay vasijas que no son parausos nobles en tu ser, él tiene que eliminarlo, tiene que quitarlo completamente. Y todo creyente sabe, incluso aquel que ha ido a un hospital y va a orar con un enfermo o alguien que está moribundo y necesita apoyo, sabe que toda persona tiene algo, un apego antes de irse. Ay, es que yo no me quiero ir porque no sé qué va a hacer con mis hijos o no me quiero ir todavía porque no sé qué. O sea, son apegos a lo terrenal y eso merece un precio, una paga en el más allá. Y aquí es donde se presenta Dios mismo en el más allá y sabemos que es en el más allá porque está hablando de que en el momento en que tú mueres, en el juicio particular. Nosotros creemos un juicio particular, lo que muchos hermanos protestantes creen que se llama el tribunal de Cristo. No es el juicio final, es algo muy distinto, juicio final a lo que es el juicio particular. Nosotros creemos, al igual que Pablo decía en Efesios 2, creo que es que el que sale del cuerpo y muere en gracia va a la presencia de Dios y algunos tienen que pasar por ese estado. Y él dice, estando fuera del cuerpo o estando en el cuerpo, hay que agradar a Dios y él está hablando de esa alma que va saliendo del cuerpo. En Hebreos capítulo 12 vemos cómo están los espíritus de los justos rodeando a Dios. Pero para que ellos estén allí, tiene que haber pasado un juicio particular y por eso es que nos aferramos a lo que dice la Sagrada Escritura, que todo aquel que muere tiene un juicio. Pero este juicio no es el juicio final, está hablando del juicio particular. Y yo aquí lo dejo porque ya me faltan 20 segundos, así que lo dejo aquí por ahora. Adelante, Pastor, si tiene alguna preguntita o algo. Sí, hermano, gracias por su tiempo. Muy, muy interesante. ¿Alguna pregunta que tenga el hermano Joseph Ríos sobre el purgatorio? No, no, simplemente que encuentro interesante la parte de santificación que tiene muchas similaridades con el judaísmo. Y también lo del Estado. De cuando uno muere. Sí. Este, curiosamente, este, hay mucha, en cierta ocasión escuché a una, a una, a una hermana judía, se convirtió del judaísmo al cristianismo. Y, pues, se convirtió primero al, al protestantismo, pero después rectificó, ¿no?, digámoslo de esa manera, y este, y se convirtió al catolicismo. Y, y ella dice en su testimonio, este, que entre el catolicismo y el judaísmo existen muchas similitudes. Sí. Muchas similitudes aún dentro de la visa. Este, hay muchas similitudes. Lo, lo que pasa, Bato, lo que pasa es que el, el, el cristianismo en sí no es algo distinto al judaísmo per se. Nosotros creemos que es el culmín o la plenitud de lo que es el judaísmo. O sea, está todo la plenitud. Todo, todo completo. Eso es lo que dice, por lo menos lo dice la iglesia católica. Con eso. Sí. Este, este, una pregunta, hermano. Usted en varias ocasiones, sobre, en sus debates del purgatorio, este, usted ha dicho que hay protestantes, teólogos protestantes, que creen en el purgatorio. Sí. Y que usted tiene las pruebas. Sí. ¿Podría decirme quiénes son? Tengo, por ejemplo, a C.S. Lewis, déjame ver si lo tengo por aquí, lo que él dijo. Sí, está Jerry L. Wals, Jerry L. Wals y C.S. Lewis. Jerry L. Wals, él hizo una conferencia hace, creo que fue para el 2017, si no mal me acuerdo. Hice una conferencia basado en lo que escribió C.S. Lewis. Lewis, creo que era premiterano. Él ya falleció hace varios años atrás. Pero C.S. Lewis decía, incluso escribió dos libros, donde en uno de los libros decía, todo cristiano necesita un purgatorio. Y en otro momento escribió, nuestras salmas exigen el purgatorio. Y eso fue en la carta a Malcolm, que lo escribió mayormente preguntando como si fuese a Malcolm Lewis, haciendo esa pregunta. Y fue muy interesante, es muy interesante porque otro de los términos, si no mal me acuerdo, creo que él dijo, no, esto fue Wals. Wals en esa conferencia dijo, la transformación total requiere un arrepentimiento radical. O sea, y esa transformación, cuando él hace referencia, él está hablando, no sé, yo sé que algunos protestantes no creen en esa justificación infusa, indirectamente lo que es legal. Pero nosotros queremos que la justificación, o sea, esa transformación interna que nos hace hijo de Dios es una imagen, o sea, nos vas haciendo a imagen de Cristo. Y para que podamos ser y terminemos a imagen de Cristo, necesitamos una transformación perfecta y total. Y por eso es que Wals hace indicación de que también el alma de los cristianos merecen un purgatorio. Obviamente nosotros creemos que no son todas las almas, que eso es lo más interesante. O sea, nosotros creemos, como dicen 1 Corintios 3, 14, que hay algunos que esa transformación lo hacen en esta vida. O sea, y tenemos personas que han tenido una vida tan ejemplar, y no vamos a hablar de ejemplar en cuestión de moral, estamos hablando en cuestión delante de Dios. Una vida tan ejemplar delante de Dios que creemos que han muerto en una santidad infinita, o sea, una santidad grande. Pero hay algunas que necesitan ese grado, esa etapa final, como dicen 1 Corintios 3, 15, para poder llegar a eso. Recuerda que en Apocalipsis, hermano Pastor, en Apocalipsis dice que nada impuro puede entrar en el paraíso. Y si sabemos que la santificación es el método que Dios utiliza para derramar su sangre, que eso es lo que nosotros creemos que es cuando dice la sangre de Cristo es derramada en nosotros, es lo que se llama la santificación. O sea, no está siendo santificado a través de esa sangre. Si nosotros creemos que esa sangre es perfecta, tenemos que entender que él va a llevar a término final esa santificación. Y por eso es que el purgatorio es la doctrina que nosotros entendemos, por la cual él va a utilizar esa etapa final de santificación para el creyente. Ok, gracias a Dios. Bueno, hermano, pues, como les dije a ustedes cuando estábamos en privado, estoy en mi trabajo, así que si ven que apago la cámara o apago el micrófono, no es porque me fui o me está regañando a mi esposa. Sencillamente es que estoy atendiendo una llamada o estoy atendiendo otra cosa. Este, alguien me preguntó, creo que fue del hermano Iván, que me preguntó, que me hizo una pregunta. Este, oh, dice, dice, el hermano Iván le hace una pregunta, hermano Mónico, creo. Sí, la puede ver, dice, Mónico Vázquez, entonces serían dos purgatorios. Tú dices uno aquí en la tierra y otro después de los muertos. Ya me hice bolas. No, recuerda que el purgatorio es la etapa final de la santificación. Es una etapa final. Cuando yo hago referencia de que en esta vida hay una santificación, no estoy hablando de la etapa final. O sea, estoy hablando de ese proceso, el proceso que lleva a una etapa final. Cuando hay una etapa final, porque hay un proceso durante esta vida y durante esta vida. Tú tienes la santificación, que es como yo leí en en segunda de Corintios 7, 1. Dice, teniendo pues esta promesa, queridos míos, purifiquémonos de toda mancha de la carne y del espíritu, consumando la santificación y el temor de Dios. Eso no lo haces una vez en tu vida. No, no, no. Eso es toda tu vida. Todo segundo de tu vida. Todo microsegundo tiene que ser así. Tú tienes que ir consumando tu santificación. El que crea que ser cristiano es fácil, está equivocado. Está muy equivocado. No es nada fácil. Porque necesita quitar el apego a lo material y desde que nosotros, por lo menos nosotros creemos que nosotros nacemos inclinados a ese pecado. Y si estamos inclinados a pecar y tenemos que evitar pecar, no por nuestra propia fuerza, porque eso se llama semifeligianismo, sino por con la ayuda de Dios, que hay un cinegismo ahí. Entonces eso es conlleva una un flujo diario, un trabajo diario de toda tu vida. Por eso es que nosotros creemos que la santificación es necesaria para tu salvación y hay un cinegismo. Pero el purgatorio se refiere a la etapa final de ese creyente que necesita un grado, o sea, necesita algo adicional, o sea, algo adicional no necesita esa etapa final para poder llegar a la santificación o la perfección completa. Como dicen Hebreos 12, donde todos los espíritus que son que han llegado a la perfección están rodeando a Dios. Eso dice Hebreos 12, 24, creo que si no me acuerdo. Bueno, pues voy a pasar a mi tiempo. Si me toma mi tiempo, hermano Mónico, por favor. Hubo un hermano, creo que fue el hermano... ¿Qué es el hermano? Que me hicieron una pregunta. Bueno, primero saludos a todos, que Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias por estar acá en el canal. Y pues, gracias por apoyarnos. Ahora, hermano, mi tiempo ya. Dice, ahora me toca a mí dar mi parte, mi opinión sobre el purgatorio. Este, de acuerdo con la enciclopedia católica, el purgatorio es un lugar o condición temporal de castigo para aquellos que, dejando esta vida en la gracia de Dios, no se encuentran enteramente libres de pecado. De pecados veniales o no han pagado totalmente a satisfacción sus transgresiones. Entonces, para resumir, en la teología católica, el purgatorio es un lugar... Este, según tenía yo entendido, no, no, algo, hay algo aquí que no me convence, porque, según tengo yo entendido, el purgatorio no es un lugar, es un estado. Este, así que la explicación que dan en este estudio no me parece muy, muy adecuada, pero voy a seguir con, con el estudio. Es un lugar a donde va el alma cristiana después de la muerte, para purificarse después de pecados que no han sido totalmente pagados durante la vida. Esta doctrina del purgatorio, ¿está de acuerdo la doctrina del purgatorio con la Biblia? Bueno, de acuerdo a mi posición como pastor protestante, este, alguien me preguntó que si yo creía en el purgatorio, en los comentarios. Ayer me preguntaron qué doctrinas católicas son las que yo no, en las cuales yo no estoy de acuerdo. Este, esta es una de esas doctrinas. Yo no estoy de acuerdo con la doctrina del purgatorio, aunque déjenme decirles algo. Puede ser que en algún lugar del ciberespacio, en un lugar del Facebook, en algún grupo de debate en el Facebook, aparezca mi nombre defendiendo la doctrina del purgatorio. Y que vaya a surgir por ahí un enemigo mío, y vaya a decir, pastor mentiroso, católico, infiltrado, hijo del diablo, hijo de la gran ramea. Aquí están las pruebas, aquí están las pruebas, hijo del diablo. Que no crees en el purgatorio, aquí están las pruebas, hijo del diablo. ¡Oh, Dios mío, Dios mío, hijo de Dios! A ver si no salen a ver qué está pasando conmigo. ¡Ay, ya me puse rojito! Este, es cierto. En cierta ocasión, en varias veces, yo defendí la doctrina del purgatorio. ¿Por qué? ¿Por qué defendí yo la doctrina del purgatorio? Si no creo en la doctrina del purgatorio. Bueno, cuando usted está en el ejército, le enseñan a usar armas. ¿Sí? Y usted tiene que saber cómo funciona todo tipo de armas. ¿Sí? Porque en algún tiempo, si se declara la guerra, usted va a tener que matar a un soldado enemigo y va a tener que saber cómo usar esa arma que ese soldado está usando. Entonces, cuando yo estuve en el seminario, en el colegio bíblico, en la clase de apologética, nos enseñaron las diferentes doctrinas de todas las religiones. Mayormente, la de la iglesia católica. En la doctrina, en la clase de apología, nos enseñaban y nos ponían, en un debate, a defender doctrinas contrarias que nosotros no creíamos. Entonces, ¿por qué yo defendí la doctrina católica en un tiempo? No porque la creyera. Sino porque no quiero jactarme tampoco. La conozco y sé cómo defenderla. Y claro, no voy a negar tampoco que hubieron ciertos apologistas católicos que internamente me ayudaron a defender la doctrina católica. Un saludo cordial a mi estimado amigo José Trey. ¿Sí? Entonces, por eso defendí la doctrina católica. Así que se aparece un evangélico por ahí diciendo, aquí están las pruebas, hijos del diablo. Papito, ya lo expliqué y ya lo dije por ti. Jesús, siguiendo con los diez minutos, ya creo que me quedan menos. Jesús murió para pagar la pena de muerte por todos nuestros pecados. Romanos 5.8, Isaías capítulo 53, verso 5. Declara, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Permítame un momento. Hello. Hello. No se preocupe que ya lo puse en pausa. Mami comió. ¿Quién? Mami. Sí, comió un pedacito. Sí. Hoy no puedo comer mucho. Bueno, está haciendo calor por allá, José. Gloria a Dios, ya regresé. Gloria a Dios. Adelante. Estábamos hablando, gracias mi hermano Mónico. Dice, Jesús murió para pagar por nuestros pecados. Él fue herido por todos nuestros pecados. Nosotros los protestantes creemos plenamente que el sacrificio de Cristo fue total y absolutamente perfecto. Es decir, que al yo decir que el sacrificio de Jesús fue perfecto, en Isaías capítulo 53, 5, nos declara que el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo sé que hay muchos pastores y ciertos evangelistas que dicen que ahí está hablando de la sanidad física. Pero no es así. Cuando estudiamos el contexto del capítulo, nos damos de cuenta que la, cuando la Biblia dice que hemos sido curados por su llaga, se está refiriendo, se está refiriendo a el pecado. Para Dios, el pecado es una enfermedad. Entonces, la Biblia me dice en Isaías capítulo 53, que por su llaga hemos sido curados. Eso quiere decir que la, el pecado fue borrado por la sangre de Cristo. Por eso creemos que un cristiano es plenamente santificado, plenamente justificado en la cruz del Calvario. Por esta razón, no creemos en un purgatorio, ya que el purgatorio da a entender que el sacrificio de Cristo no fue totalmente perfecto para poder redimir, santificar y salvar un alma. El deber, el decir que debemos expiar nuestros pecados mediante la purificación en el purgatorio, es negar la suficiencia del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. La idea de que debemos sufrir por nuestros pecados después de la muerte es contraria a todo lo que la Biblia nos enseña acerca de la salvación en Cristo. El primer pasaje de la Escritura que señalan nuestros amigos católicos, a los cuales yo llamo hermanos, como evidencia del purgatorio es Primera de Corintios, capítulo 3, verso 15. El cual dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El pasaje de Primera de Corintios 3, 12 al 15, es usado como una ilustración de cosas pasadas a través del fuego, como una descripción del juicio, de las obras de los creyentes. Si nuestras obras son de buena calidad, oro, plata, piedras preciosas, ellas pasarán a través del fuego, sin sufrir daño y nosotros obtendremos la recompensa por ellas. Si nuestras obras son de baja calidad, como por ejemplo, madera, heno y hojarasca, ellas serán consumidas por el fuego y no de los creyentes y no habrá recompensa. Pero el creyente sí será salvo. Este pasaje no dice que los creyentes pasarán a través del fuego, sino más bien que las obras de los creyentes serán pasadas por fuego. Primera de Corintios 3, 15. Se refiere al creyente escapando de las llamas, no siendo purificado por las llamas. Además, el purgatorio, como muchos otros dogmas católicos, y esto lo dicen muchos dogmas católicos, está basado en malentendido. Fíjese bien que dice otros dogmas católicos. No estoy diciendo que todos. Porque hay doctrinas católicas que después de haberlas estudiado, después de haberlas analizado, puedo decir que son más bíblicas que muchas doctrinas y enseñanzas que se están ahora enseñando en muchas iglesias evangélicas. Como por ejemplo, me dirá algún hermanito evangélico. Bueno, te doy un ejemplo. La doctrina de la divinidad de Cristo. Comparado con la doctrina del decreto en muchas iglesias evangélicas. La doctrina de Jesucristo, de la doctrina de la cristología católica, tiene mucho más peso y está más sólida que mucha cristología pentecostal hoy en nuestros días. Se pueden enojar, me pueden mandar mensajes por texto o privado, pero pregúntenme si me importa. No, no me importa. Este, ¿qué más? Ya se fueron los 10 minutos. Si ya se fueron, pues, gloria a Dios. No me dio tiempo de terminarlo. Bueno, ya terminé. No me dijiste por 5 minutos más. ¿Vale? En tu canal. Ponte 5 minutos más. Pues soy el dueño. Soy el dueño del canal. No, pero debo de ser justo. Debo de ser justo. Cuando estaba leyendo, me estaba riendo un poco porque me acordé y dije, mejor no me hubiera estado riendo tanto y no hubiera perdido mis minutos. Pero no, hay que ser justo. Me someto a los 10 minutos. Sí, pero yo le puse la pregunta cuando lo ocuparon. Sí, yo tengo una pregunta, Pastor. El texto, usted dice que, pues, obviamente creemos claramente de que el sacrificio de Cristo es perfecto e incluso sirve para perdonar nuestros pecados. pero ¿cómo entonces sería, cómo pondrías, tengo varias, pero ¿cómo pondrías entonces los textos en el cual dice el mismo Pablo y los demás apóstoles que deben de pedir perdón a Dios por tus acciones? O sea, si ya todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros están perdonados, ¿por qué hay que estar pidiendo perdón? Gracias. Sí, sí entiendo la pregunta. La pregunta es, es que pasó alguien. La pregunta es, si ya hemos sido perdonados y justificados en Cristo plenamente y ya nuestros pecados han sido perdonados, ¿por qué razón? Entonces, San Pablo y otros apóstoles nos dicen, hijitos, si alguno ha pecado, este, tenemos abogado con Cristo, el cual nos perdona, nos justifica. Él es nuestro abogado. Bueno, hay que entender lo que es la condición del creyente y la posición del creyente. En cuanto a la posición del creyente, hemos sido justificados. La Biblia nos enseña que estamos sentados en lugares celestiales. O sea, ya hemos sido perdonados. Sí, pero en cuanto a nuestra condición, San Pablo dice que estamos siendo transformados de gloria en gloria. Esto quiere decir que nosotros estamos estando en un proceso de perfección, no que hemos alcanzado ya esa perfección en Cristo, sino que ni este estamos en un proceso. Esa es a lo que se refiere. No sé si me puede hacer el favor para quitar esto de aquí abajo, porque me siento que me estoy levantando demasiado para que me puedan ver ahora. Ahora sí. Imagínese yo, mi hijo. Yo que soy alto. Yo mido 5.9. Y me siento. Mire, pastor, es muy interesante lo que usted acaba de decir, que una cosa es la posición y otra cosa es la condición. Obviamente nosotros creemos en el término católico que hay un, la condición es esa misma desde el principio al fin. O sea, se va transformando de principio a fin. Y a partir de esa condición es que él nos va a posicionar al final de nuestras vidas. O sea, si usted pone la posición al principio, nosotros lo ponemos al final cuando lleguemos a la justificación final. Pero es muy interesante porque usted dice que nosotros no hemos llegado a la perfección total. O sea, usted cree entonces, como dice en 2 Corintios, que la santificación es un proceso de purificación. Entonces. En cuanto en cuanto a que estamos ya justificados en Cristo, este podemos decir que la santificación es un proceso. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo que es un proceso? Bueno, es un proceso porque todavía el cristiano no es, no es totalmente santo. ¿Sí me entiende? Sí, yo entiendo. Hay cristianos, hay cristianos que son chismosos, que son pelioneros. Y entonces podríamos decir, no, que Cristo ya los perfeccionó a todos y todavía eres un chismoso y te deleitas en los chismes y estás levantando falsos. Entonces, por eso digo yo que la santificación es un proceso. O sea, pero si en nuestra posición en nuestra posición estamos sentados en lugares celestiales. Sí, estamos ya en ante Dios estamos justificados, estamos santificados en Cristo. Sí, sí, pero el texto no sé si se acuerda el texto que yo leí de 2 Corintios 7 1. Que habla de purificar. Teniendo pues estas promesas, queridos míos, purifiquémonos de toda mancha de la carne y del espíritu, consumando la santificación en el temor de Dios. O sea, está hablando, hacer una, una, no una comparación, ¿cómo se dice? Una unión con lo que es la purificación, con la santificación. O sea, como en la teología reformada, protestante, colocan eso, porque ya si, si ya, si ya estamos purificados, totalmente purificados, ¿por cómo es posible que aquí decimos que tenemos que consumar la santificación para poder ser purificado? O sea, ¿cómo, cómo lo colocas esa, en la teología ahí? No sé si me entiendes. ¿Cómo? Bueno, la, como ya te dije, la purificación o la santificación es un proceso. ¿Sí? Es un proceso. Se requiere que el creyente viva una vida en santidad. Una, una vida que es una vida. La santidad es una vida. Lamentablemente, hay personas que piensan que la santidad es, es este, estar en público y no, no hacer nada malo. Eso es parte de eso, pero se requiere una vida consagrada a Dios, una vida dedicada a Dios, una vida que realmente, este, busque a Dios. ¿Sí? Y que sea santo, no solamente en el exterior, cuando todos te ven, sino también en la vida privada. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cómo aplicamos, entonces, la santidad del creyente, en, en nuestra vida diaria? Bueno, es una forma de vida. Sí, no, no sé si, una última preguntita, una última pregunta, a ver si, dale paso a Joseph para que, para que pregunte, si va a hacer una pregunta. Estoy, o sea, fue muy interesante lo que dijo anteriormente, de que no, o sea, no somos completamente perfectos, sino que es un proceso, esa santificación para llegar a la perfección. Tengo entendido que usted dijo eso, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí lo dijo. Entonces, entonces, no le cae por lo menos en, en cuestión de razonamiento, el sentido de lo que es el purgatorio, al referirse como la etapa final de esa santificación, o sea, una etapa en el cual se necesita para poder ser totalmente perfecto, o sea, como Dios quiere que tú seas cuando, para ir al cielo. No sé si lo, me entendió la pregunta, o ves razonable, o no ves razonable en ese punto. La pregunta, la pregunta, déjame, déjame parafraseártelo. La pregunta que me estás haciendo es, ok, si decimos que la justificación es un proceso, y la santificación, y por ende, no, la justificación, la santificación es un proceso, entonces, no cabe ahí el purgatorio, para que el cristiano, al final, al final de su vida, pueda llegar a ese estado, donde pueda pagar, en cierta manera, todos esos pecaditos, que todavía no ha, no ha podido pagar, ¿es esa la pregunta? es que lo estás viendo, como de pecado, pero recuerde, recuerde que el purgatorio, la persona muere en gracia, si muere en gracia, el purgatorio, no es un segundo, no es una, el purgatorio, para empezar, el purgatorio, no es una segunda oportunidad, ah, ok, exacto, está bien, pero, el purgatorio no es, yo lo que, lo que, lo que estoy preguntando es, sabiendo que, como yo dije, que el purgatorio, es la etapa, de la santificación final, o sea, la etapa final, de la santificación, si sabemos que es, hay un proceso, de santificación, y, y usted acaba, acaba de aceptar, en su teología, de que no, podemos llegar, a la perfección completa, que entonces, se necesitaría, para poder llegar, a esa perfección, plena, o sea, para hacer, la imagen misma, de Dios, al final de nuestras vidas, porque obviamente, no podemos entrar, a mitad, santo, medio santo, un cuarto de santo, tenemos que entrar, perfecto, entiendo la pregunta, entiendo la pregunta, bueno, ahí entra, la misericordia, y la soberanía, de Dios, cuando Cristo, murió, en la cruz del Calvario, y, y no me puedes negar esto, Cristo, ya sabía, quienes, iban, a recibir, ese, ese sacrificio, en la cruz del Calvario, cuando Jesús, le dijo al Padre, Padre, si fuera posible, quita de mí, esta copa, pero no se haga, mi voluntad, sino tu voluntad, sea hecha, en ese momento, Jesús, ya sabía, perfectamente, que, él iba a morir, en la cruz del Calvario, que iba a pagar, por todos los pecados, del mundo, este, que iba a morir, por todas las, por, por los, como, por los redimidos, este, en la cruz del Calvario, pero, aún así, aún así, Jesús, sabiendo, que no todos los que aman a Dios, y sirven a Dios, como se deben de servir, iban a vivir una vida completamente perfecta, y que iban a morir en pecados, aún así, Jesús, en su soberanía, y en su amor, murió por ellos, en otras palabras, yo sé que no vas a ser santo completamente a la hora de tu muerte, pero, aún así, dice la palabra de Dios, que, nosotros, siendo pecadores, Dios, murió, en la cruz del Calvario, por amor a nosotros, Dios, extendió su misericordia con nosotros, esa es la misericordia de Dios, que, aún sabiendo, que no íbamos a vivir completamente, y no íbamos a alcanzar esa perfección, que nuestra vida se iba a alcanzar, ahí es donde entra, la misericordia, de Dios, el sacrificio de Cristo, en la cruz del Calvario, hay una, hay una, evidente, este, católica, y, y yo sé que tú la conoces, este, creo que se llama Emmerich, o su apellido era Emmerich, algo así, he escuchado, pero no he leído de ella, Catherine Emmerich, está, está evidente, que tenía los estigmas, en sus, en sus manos, en los pies, esta, 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 monja, le preguntó, en una de sus visiones, al señor, le preguntó por Judas, ella quería saber, cuál había sido, el destino de Judas, ella quería saber, si, Judas se había salvado, porque lo había traicionado, y ella dice, en su autobiografía, dice, que el señor le contestó, si ustedes, supieran, la profundidad, de la misericordia, de Dios, tomarían, ventaja, ahí está, mi respuesta, es verdad, hay creyentes, que no viven, una vida, santificada, que no son, perfectos, pero que aman, a Dios, lo aman, entrañablemente, pero mueren en pecado, que sucede ahí, lo mismo, que Jesús le dijo, a Emmerich, te lo estoy diciendo a ti, si pudiéramos comprender, la misericordia de Dios, abusaríamos de ella, Mónico, si conociendo, lo que poco, que conocemos, de la misericordia de Dios, abusamos de Dios, imagínate, si la conociéramos realmente, la profundidad, de esa misericordia, como es posible, que Cristo, en toda su santidad, y en toda su gloria, viniera a morir, en la cruz del Calvario, por un chaparro, feo, que vive en Los Ángeles, y que ahora, te está hablando a ti, y le está hablando, a Joseph Berrios, ¿quién es ese? Solo la misericordia, de Dios, solo la misericordia, de Dios, él se quiere mucho, se dice feo, todos nos queremos feo, él me ama, bueno, hay, como decir lo siguiente, hay evidencia, de que si existe un Dios, en tu caso, Pastor Riley, de la gracia, de la gracia a Dios, porque tiene una señora esposa, Dios tuvo misericordia, mucho, el que haya esposa, haya el bien, y alcanza la misericordia, de Dios, hay que, fíjense, que bonito, ¿no? Alcanza la misericordia, y haya un bien, o sea, la esposa es el bien, pero Dios, te da misericordia, porque sabes, por lo que vas a pasar, bueno, no sé si Joseph, quiere hacer alguna pregunta, no, la única pregunta, que yo tengo, es la siguiente, porque en el sentido del judaísmo, pues está el sentido de comunidad, yo quise saber, en la comunidad católica, y la comunidad protestante, cuando la persona muere, ¿cómo es que funciona, el sistema de la comunidad, para el apoyo, hacia esa persona que murió, o la familia especialmente, que es lo más importante, no sé si usted quiere comenzar, ok, yo quiero, no, conteste usted, hermano Mónica, ahí entra lo que, hablamos con los del santo rosario, el santo rosario, es una petición a Dios, no solamente por el alma de la persona, para que la persona, no tenga tanto sufragio, en el purgatorio, porque obviamente, creemos que hay una pérdida, cuando dice que sufre pérdida, es porque hay un sufrimiento, tú no tienes una pérdida, si no hay sufrimiento, y nosotros pedimos, para que ese sufragio, pues se aminore, no es para que salga del purgatorio, porque como dijo el pastor, nosotros no creemos, que el purgatorio es un lugar, sino para que aminores, ese sufragio, y para que dé fortaleza, a la familia, y créame, a mi experiencia, yo apenas llevo, cuatro meses, cumplo ahora, en el Td6, Td6, sí, de mayo, cumplí seis, y caigo, vamos a cinco meses, cinco meses, del fallecimiento, de mi papá, y él falleció, el 6 de enero, él el santo rosario, o sea, la unión, la oración, en comunidad, tanto familiares, como católica, como amigos, como creyentes, todos, incluso, mis suegros, también estuvieron ahí, aunque mis suegros, están yendo a la iglesia, pentecostal, es una arma, es un arma, para apoyar, y sentir que ese dolor, se aminore más, o sea, se aminora, y créanme que, he sido testigo de eso, y se aminora bastante, o sea, uno siente ese cariño, ese aprecio, ese soporte, no solamente, de la comunidad católica, como digo, tengo suegros, que son de la comunidad pentecostal, y tengo otros, que son de la comunidad bautista, también, que ellos también participaron, en que ellos, iban a Rosario, no obviamente, no pronunciaban el santo Rosario, pero sí, estaban ahí apoyando, y es muy, muy gratificante, ese apoyo, obviamente, hay otros, pues, que no querían ir, pero siempre daban la mano, siempre te decían, la fortaleza, fueron al entierro, y todo eso, pero es muy interesante, en la comunidad cristiana, tanto protestantes, como católicas, que se apoyen, nos apoyamos en eso, bastante, bastante. Igual, cuando sucede, algún fallecimiento, entre la comunidad cristiana, especialmente, la congregación, económicamente, hay un fondo especial, que se da, para la familia, que ha tenido, un fallecimiento, o, entonces, será consejería, el pastor se acerca a la persona, o hay diáconos, que apoyan, a los hermanos, en oración, y en consejería, será un tiempo, en el cual, la persona, puede, expresar su dolor, su tristeza, este, y también, como dijo mi hermano, Mónico, si es una persona católica, se apoya, este, a los familiares católicos, este, ahí, gracias a Dios, el cristiano evangélico, demuestra, su madurez, y su amor cristiano, hay, 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 hay casos, en los cuales, mejor ni hablar, pero, la mayoría, hay, hay excepciones, sí, pero no hablemos de esas excepciones feas, hablemos de los verdaderos cristianos, que, no importa si eres católico, o evangélico, hermano, aquí estoy, con mi apoyo, cuenta con mis oraciones, cuenta con mi apoyo moral, espiritual, y económico, aquí estamos, entonces, la comunidad se une, la comunidad se une, se ora por las personas, este, claro, no creemos en la oración, para los muertos, pero, sí oramos por la, por la persona, digamos, si es una madre, un padre, este, un hijo, oramos por esa persona viva, para que Dios la consuele, la, la apoye, este, ¿por qué no oramos por los muertos? pues bueno, ese ya es otro tema, porque esa persona, ya está en un mejor lugar, este, por eso, pero personalmente, o un peor lugar, sí, también, este, o un peor lugar, este, y oramos por ella, o sea, hay un apoyo, hay un apoyo, y no la dejamos sola, este, claro, hay sus excepciones, pero, por lo general, el pueblo evangélico, ante una necesidad, se une, es como una mano, sí, se une, este, gloria a Dios, esa es mi respuesta, yo he sabido, por lo menos, yo tuve un caso, hace unos par de años atrás, donde hubo un hermano evangélico, que falleció, que yo lo conocía, y lo conocía también, la comunidad católica, él falleció, y el pastor, pidió a un diácono, de la iglesia católica, que participara también, porque él, la esposa era católica, y él era evangélico, y, aunque él no visitaba, o sea, no quería en muchas cosas, de la iglesia católica, pero sí, le tenía un aprecio, a ciertas cosas, de la iglesia católica, y fue muy emocionante, porque me pidieron a mí, que yo soy ministro de la música, a que cantara canciones, también ahí, y yo me unía, al grupo de música de ellos, y eso, bueno, eso fue, a mí se me pararon los pelos, cuando yo estuve ahí, tremendo, muy bueno. Sí, en esos momentos, se olvidan las diferencias, este, y nos unimos, como lo que somos, un pueblo cristiano, sí, y, aquí en Estados Unidos, especialmente, habemos pastores, que estamos en comunión, en compañerismo, con pastores, de muchas denominaciones, con sacerdotes católicos, este, que tenemos desayunos, los entre semana, para hablar sobre los problemas, que hay en la comunidad, o sea, que cuando hay una tragedia, especialmente un fallecimiento, el pueblo se une, gloria a Dios. ¿Alguna, alguna pregunta, de los, de los del chat? Sí, hay una que me están haciendo, y es muy interesante, bueno, se la hicieron a Iván, creo que fue, no, sí, Iván Sánchez, se lo hizo a Armando, fue como un comentario, pero es muy interesante, aclararlo, dice, Armando García, un católico, me dijo, que no importa los pecados, que cometamos, para eso tenemos el purgatorio, no, eso no es así, incluso, vuelvo y repito, al purgatorio, a ese estado, quienes van, son los que mueren en gracia, o sea, no puedes ir con algún pecado, de condenación, o sea, no puedes ir, si mueres en pecado, de condenación, eh, purgatorio, no vas a ir, vas a ir a otro lado, donde hay otro juego, distinto, ahí sí que vas a ir, pero no hay purgatorio, el purgatorio, lo que, lo que se basa, a pagar, la culpa, del pecado, que cometiste, voy a dar un ejemplo, David, cometió un pecado, cuál fue el pecado, cometió el pecado, de infidelidad, un pecado, condenable, que es un pecado, que merece, el infierno, según la tradición judía, yo creo que aquí, yo se sabe, de qué estoy hablando, el profeta, baile, o sea, va para, reclamarle, y David, pide perdón, Dios lo escucha, Dios lo escucha, pero la culpa, la tiene que pagar, quien la paga, el hijo, el primogénito, el primogénito, tiene que pagarlo, y eso es, por eso es que nosotros, creemos que es, que el purgatorio, es la santificación final, es donde, lo que no pudiste pagar, o sea, la reparación, es lo que nosotros llamamos, la reparación, de ese daño que hiciste, lo vas a hacer allá, tú fuiste perdonado, fuiste justificado, fuiste llenado, de la gracia de Dios, y fuiste, y moriste en, en gracia misma de Dios, pero tienes, que cumplir la paga, porque Dios, siempre, pide, retribución, y ese es el purgatorio, por eso es que nosotros, no creemos, que el purgatorio, es la etapa final, del purgatorio, hay, hay algunos hermanos, católicos, que dicen, no, que es una segunda oportunidad, que no, 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 por eso es que, hay que tener cuenta, con a quien tú le preguntas, sobre la doctrina católica, no todo el mundo, la sabe, y yo, aún así, yo estoy aprendiendo, estoy cogiendo clase, así que imagínate todavía, así que imagínate, hermano, Joseph, ¿quiere decir algo? No, ya, toda la pregunta que tenía, ya la hice, ok, este, alguna pregunta, en el chat, que quieran preguntar, quiero ver, aquí dice, pastor, ¿qué opina, de los pecados, que son de muerte? Hermano, se dice, pastor, ¿qué opina, de los pecados, de muerte? ¿como, qué tipos, de pecados, de muerte? Me imagino, que él está hablando, sobre lo que dice, en primera de Juan, capítulo 5, los dos grados, de pecado, que la iglesia católica, creemos, que está el pecado venial, y el pecado, que lleva a la muerte, cuando se habla, de la muerte, me imagino, que el pecado, cuando dice, la muerte, usted hace referencia, a ese estado, de separación de Dios, con el hombre, o sea, se está refiriendo, también, que si uno comete, un pecado, viene el juicio, de muerte, supongo yo, que eso, verifíquese, yo creo que le están llamando, no, este, espérame, sí, sí, apaga el micrófono, ahí está, sí, porque se va a escuchar, toda la conversación, bueno, David L. de I. Bendiciones, Armando García, Dios le bendiga, claro que sí, ansiado, David, yo sé, tengo una pregunta, yo sé que no tiene que ver con el purgatorio, pero tengo una preguntita sobre la comunidad judía, claro, en el Pesaj, en la Pascua, utilicen el pan de asimo, ¿verdad? O sea, el pan de sin levadura, sin levadura, el pan de asimo, lo que pasa es que yo tenía entendido que eso ya se, o sea, si leemos el viejo testamento, creo que había dos tipos de pan, uno con levadura y otro sin levadura, si no mal me acuerdo. Sí, y el pan sin levadura se usa por ocho días durante la Pascua, o el Pesaj. Ok, ok, perfecto. Adelante, Dios, ¿vale? ¿Ya? Ok, sobre la pregunta de mi estimado hermano, ¿qué piensas sobre los pecados de muerte? Dentro de la doctrina reformada, existe algo que se conoce como el juicio retributivo. En otras palabras, ¿qué es el juicio retributivo? Perdón, por ejemplo, ¿dónde están las bases bíblicas para el juicio retributivo? Bueno, el juicio retributivo es el que hace Dios sobre sus hijos. ¿Por qué Dios hace ese juicio retributivo? Es con aquella persona que ha cometido un pecado, un pecado grave y que no se arrepiente. Entonces, Dios, en su misericordia, lo que hace es que lo castiga. Y ese castigo es la muerte. Con eso no significa, que la persona perdió su salvación. Sencillamente, Dios le quitó la vida. Es una forma de castigo para un hijo. Eso es el juicio retributivo. Entonces, si hay pecados de muerte, pero claro, ese no es el tema ahorita. Entonces, podríamos hablar en otro tiempo, cuando ya sea un debatillo por ahí. Fíjese que ya me estoy animando a hacer debates, ¿sí? Pero una cosa es animar. Yo sé con quién quieres hacerlo. Una cosa es animarme y otra es hacerlo. No, es que me, ya, lo que pasa es que ya son cuatro veces que me retan a un debate, los acepto y las cuatro veces me dejan como novia de pueblo, vestido y alborotado. Y no, pues yo no tiene dignidad. Digo, ¿cómo me van a dejar vestido y alborotado? Hay que saber, yo creo que eso es también un arte, hay que saber con quién debatir, porque no todo el mundo, ya usted ha visto los debates en Guaya Católica, hay algunos que no se comportan como es. Tanto del lado católico como del lado protestante, o sea, tengo que ser así. Sí, de ambos lados se cocen habas. Sí, sí, así es. Sí. Bueno, si quieres, ya llevamos una hora y 16 minutos, vamos a los cinco minutos. ya me ha sido tiempo de bye bye. Sí. Bueno, mis hermanos, mis hermanos, pues, no hay nada más que decir y no hay preguntas en la audiencia, pues, yo creo que ha llegado el tiempo de decirnos adiós y despedirnos. Como dice la canción, ha llegado el momento de decirte adiós. Entonces, hermano Mónico, hermano Joseph, hermano Joseph, este, y hermano Mónico, muchas gracias por, este, haber aceptado la invitación y pues doy unas, un minutillo o dos minutos para despedirnos. Hermano Joseph de Ríos. Muchas gracias por la invitación y espero que se repita y un placer conocerte, Mónico. También. Hermano Mónico. Muchas gracias, gracias por invitarme, Pastor Percy, gracias a hermanito Joseph, también, en Berrillos, y claro que sí, aquí va a haber arroz con pollo frito y tostones de panas. Ya pronto. Aquí está la orden en Junco, Puerto Rico. Bien. Bendiciones. Vivimos, vivimos cerca, o sea, aunque, por los tapones y todo, por entaponamiento, se tarda como, como 10, no, Santurce acá son como 40 minutos aproximadamente, con todo en taponamiento. Bueno, este, pero estamos cerca, estamos cerca, pero gracias por invitarme. Yo vivo en Orlando, pero, tú sabes que, ah, ah, pues estamos, fácil. Sí, estamos a crucer de un charco, de Orlando, son tres horas, son tres horas, tres horas diferentes. Sí, bueno, tú sabes cuál es la ciudad más grande de Puerto Rico. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál es la ciudad más grande de Puerto Rico? ¿Qué? Ponce, Ponce. No, Orlando. es verdad, es verdad, hay muchos puertorriqueños allá. Ya Orlando es la ciudad más grande de Puerto Rico. Sí, es demasiado, muchos puertorriqueños. Sí, es correcto. Sí, bueno, pues hermanos, este, gracias nuevamente por aceptar la invitación y esperamos en Dios que no sea ni la primera ni la última. Y pues, gracias también a los hermanos que nos han estado acompañando durante todo este en vivo. Les damos las gracias, que Dios los bendiga, Dios los guarde, y como siempre, me despido de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, pasen buenas noches y hasta mañana si Dios así lo desea y lo bendiga. Dios les bendiga. Shalom. Baruch Hashem. Shalom. Adonai Hashmalem. Shalom. Laila Tov. ¿No quiere terminar ahora? Ok. Finalizar. Ay, bueno. Ahora no se quiere finalizar. Ahora, bueno, ahora sigue mi pregunta y mi pregunta va dirigida a Salvador Barrea. Salvador, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted considera que la iglesia compraba esclavos? ¿Por qué usted acusa a la iglesia de comprar esclavos? Esa es la pregunta. Tienes tres minutos para responder a partir de... Ahora, ya. Adelante. Entonces, nosotros tenemos el nombre de ellos porque nos recuerda sobre este monje. Y queremos evitar los aparte de un monje. limítenme a mí como yo invito. Así, la iglesia Gracias por ver el video.